Y vamos con el oro, y Club Cronos, que ayer ni siquiera estaba en podio, lo han bordado señores, han estado estupendas, y se proclaman campeonas de España en primera categoría. Ahí están, este es el podio, de primera categoría, Cronos, Mabel y Batisana. En el año 2019, Anita, que ha hecho gimnasia conmigo desde siempre, tuvo que dejarse la gimnasia por temas de estudio. Evidentemente, fue una pérdida en el equipo muy grande, porque yo con Anita tenía una unión súper bonita. Bueno, en ese año también tuvimos otro cambio de gimnastas, porque se me retira mi gimnasta, como yo digo, mi chinita, se retira Ana, porque decide estudiar medicina y se va fuera de Murcia, y no podía seguir, por más que ella quisiera, vamos, no podía seguir. Y bueno, una vez más, el club se tiene que plantear el subir a una gimnasta para poder complementar ese equipo de primera categoría con una seguridad, una madurez, una técnica. Y bueno, una vez más, apostamos por una gimnasta de base, de base a primera categoría. O sea, algo te puede sorprender, pero bueno, también estaba trabajando conmigo esos últimos años y sabía que me podía responder y que podía congeniar muy bien con ese equipo, que al final es lo que yo también buscaba. No meter solo una gimnasta que físicamente o estéticamente estuviera muy bien, sino que al final, mentalmente y por su forma de ser, se acoplara muy bien a ese conjunto en el que yo tanto había luchado para que al final fuera un equipo fuerte. Y la verdad que así fue. Alejandra es una persona que se adapta muchísimo, que no tiene problemas con nadie. Entonces, desde el primer día entrenar con ella fue como si estuviéramos entrenando desde hace más tiempo. Es una persona que encaja muy bien con nosotras y que tiene una forma de trabajar y una personalidad que hace que nos choquemos. En 2019 entré en el conjunto de primera categoría. Para mí fue una ilusión porque yo con Lucía, María y Isabel ya había hecho conjunto, pero con Paula, que para mí es una persona muy especial, no había hecho nunca conjunto. Entonces, entrar en un equipo donde iba a estar con ella, o sea, a mí era una gran felicidad. Entró a Alejandra como nueva componente y yo no pude ser más feliz ni pude estar más ilusionada porque Alejandra para mí es como una hermana fuera de la gimnasia. Poder compartir también este trocito de pasión hacia la gimnasia que tenemos las dos, poder compartirlo y hacer conjuntos juntas, fue maravilloso la verdad. Me adquiero un montón. Me adquiero un montón. que hiciera un alegato a la gimnasia de género. A mí Mónica Naranjo me encanta. Y estuve desde que nos lo dijeron hasta que nos enseñaron la canción escuchándome todas las canciones de Mónica Naranjo en mi casa una y otra vez, una y otra vez. Cuando yo pongo una música, si a ellas no les gusta, creo que al final no va a llegar a buen puerto. Entonces, no sabía si iban a entender lo que nosotras queríamos transmitir, pero una vez más me han demostrado su madurez y sabían perfectamente lo que queríamos conseguir. Y la verdad que lo entendieron a la primera y la primera vez que le explicamos y le pusimos la música, contentísimas. En el año 1019, Maite, me acuerdo cuando nos cogió a todas y nos explicó la idea que tenía para nosotras, para el conjunto, y fue hacer una reivindicación de la violencia de género. Reivindicar el papel de la mujer, de la violencia de género, de transmitir un mensaje de verdad con el que nos sentíamos bastante identificadas. Que la idea la gente la entendiese, para poder llegar a su conciencia y decir, no solo hacemos gimnasia, le estamos transmitiendo un mensaje. Nos sentíamos muy identificadas. Somos mujeres y tenemos que reivindicar muchas cosas y las estábamos reivindicando todos los días. Todos los días entrenabas con esa música, todos los días entrenabas con esa historia y llevarla al tapiz y que la gente la viera y se diera cuenta de lo que estábamos contando. Y que luego páginas de gimnasia nos subieran en el Día de la Mujer como símbolo de esa lucha. El mayor es muy importante, tenemos que estar cómodas. Es cierto que al principio los mayos cuesta un poco verse en ellos, pero mi madre, que es la que pone las piedras, siempre sabe cómo hacerlos para que nosotras nos sintamos a gusto y cómodas y podamos salir al tapiz sintiéndonos guapas, seguras. Estoy ilusionada con el mayor, estoy ilusionada con el montaje y también estoy ilusionada con la música, porque si tú no tienes ilusión por algo que vas a hacer, no se va a transmitir y no va a salir un trabajo bien hecho. Además, conseguimos la pelota al líder, que al final es un punto importante. Pues este montaje, la historia que contaba era una mujer, que en este caso lo representaba Paula, desde el principio está atada, como se puede estar en una relación donde hay violencia de género. Como yo estaba atada por todos esos prejuicios. Que se entienda que una chica está como, que le cuesta salir, que está ahí atrapada. Y pues nos salió ese principio tan chulo que tenemos ahí. Ser bonito. Y la verdad que era un montaje con una gran dificultad. Fue el primer montaje que empezamos a subir como el nivel, la rapidez del montaje, la dificultad. Y luego conseguir un final donde yo conseguía liberarme y un final que fuera impactante, explosivo y que gustara y llamara la atención. Empezamos intentando representarlo con que nosotras la levantábamos a ella, pero al final, adaptándolo más al mundo de la gimnasia, vimos que el que ella hiciera una recogida que además no hacía nadie en esa temporada o que no hubiéramos visto. Me arriesgué, me arriesgué en poner un final a una gimnasta con una seguridad muy grande. Para mí fue un sí, claro desde el principio, o sea, me encantó. Era arriesgada, pero estuvimos trabajando, entrenando. Que nosotras nos tiráramos al suelo como que nos había vencido. Y era lo suficientemente fuerte como para hacer algo que nadie se esperaba. Nos pareció mejor irido. Lo cambiamos varias veces y al final decidimos que esta era la mejor. La Copa de 2019 nos ayuda a creernos que podemos estar en el podio. Yo no me lo esperaba, ni de lejos. Porque sabíamos que había muchísimos clubes muy buenos, todos. Si es que la primera categoría es eso, son los mejores. Sí, nosotras terminamos el ejercicio de la Copa y salimos con la sensación de que podría haber sido mucho mejor, la verdad. Porque entrenábamos y hacíamos ejercicios mucho mejores que ese. Y conforme estábamos en la grada, veíamos que no lo pasaba. Que la gente salía, pero que nosotras nos manteníamos ahí. Claro, y después de eso sale la nota. Empiezan a salir otros conjuntos de los más fuertes en la categoría. Y que se van colocando por debajo nuestra. Y para nosotras fue como... Cuando nos quedamos campeonadas en la Copa de España, yo era como que no me lo creía. Pero cuando vemos la nota y vemos que estamos por encima de Batistana, de Mabel, que en ese momento son los más impresionantes, nos quedamos como en serio. De verdad, de verdad somos nosotras las que estamos ahí arriba. Entonces yo no lloré. Yo no lloré porque era como... Es mentira, en plan... Yo no me lo creía. Yo pensaba que era mentira y todavía no sigo pensando, ¿eh? ¿Hasta dónde podíamos llegar? Y menos en una primera categoría, que es tan complicado. Hay muchísimos niveles. Hay clubes con muchos años de experiencia, con gimnastas, con un palmarés enorme. Una sorpresa, evidentemente, estábamos impactadas. Porque desde luego que eso no lo esperábamos. Y mucho menos colocarnos en el primer puesto, en una primera categoría, en una Copa de España. O sea, para nosotras fue un sueño. Éramos campeonadas de España, yo no campeonadas de España en primera categoría. Fue como un subido de decir... Es que yo no... Yo, cuando empecé la gimnasia, yo no pensaba que pudiese llegar hasta ahí. Y cuando ves que sí puedes... Y que yo sabía que éramos un conjunto fuerte, pero... Hasta ese punto, no. Por eso fue una sorpresa y una felicidad de decir, lo hemos hecho. Pues la verdad que nosotras no nos lo esperábamos. Fue algo increíble. Y la verdad que fue uno de los días más felices de mi vida. FANVI, 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 FANVI ¡Aquí, aquí! Bueno, antes de salir a competir, obviamente siempre hay nervios. Es verdad que ahora, con tantos años que tenemos de experiencia, cada vez van a menos y cada vez sabemos controlarlos más, pero siempre están. Es bastante maniática, cada una tiene su rutina y sus cosas que hay que hacerlas, hay que hacerlas sí o sí. Es quitarme la presión de decir, si sale mal no pasa nada, porque al final cuando pienso eso es cuando mejor sale. Y yo intento transmitírselo a mi compañera, porque la conozco bastante y sé que Paula, Paula, por ejemplo, se altera mucho, se acelera y suelo ser yo la que consigue que se calme. Siempre me gusta salir con un poquito de nervios, que esos nervios son los que me hacen estar alerta. Si algo me viene mal o si tengo que reaccionar rápidamente a algo. Me doy mucho, me doy mucho por todos lados para activarme mucho y necesito antes de salir ponerme en releve con los ojos cerrados. Y nos transmitimos fuerzas entre todas, que confiamos la una en la otra. Necesito tocar a Paula. Antes de salir, yo necesito tocarla. Tengo una rutina que es que tengo que abrazar a todas antes de entrar al tapiz. O sea, cuando estamos colocadas, antes de que nos nombren, tengo que abrazar una por una a mis compañeras, porque no sé por qué, pero necesito sentir que estamos ahí juntas, unidas, antes de hacer nuestro ejercicio. Justo, justo antes de salir, cuando estamos en la fila, necesitamos tocarnos, o sea, abrazarnos. Yo necesito sentirla y decir, vamos a por todas y vamos a muerte. Conectar una energía positiva que podemos transmitirnos unos a las otras y decir que podemos y que va a salir. Creo que con eso sobra. Creo que con ese contacto físico que tenemos en ese momento, transmitimos tanto que ellas se llenan de energía para poder sacar ese ejercicio. Conectar una energía positiva que tenemos en ese momento, Conectar una energía positiva que tenemos en ese momento, pues para el club es algo impresionante, que desde luego nadie se esperaba, pero al final con trabajo pues lo hemos conseguido. y es el logro más grande que ha conseguido el club hasta el momento. Con mucha emoción, ninguna de nosotras esperaba este resultado. Cuando hemos terminado y hemos puesto la nota, no hemos venido arriba, pero más aún. Dos días antes de irnos de viaje al campeonato, yo tuve una lesión en el tobillo, la cual no sabía si iba a poder competir. Y bueno, en ese momento compite, aunque sea con dolor, con lo que sea, porque yo no podía no ir, ni por lo menos no intentarlo. Así que fuera dolor, había que estar concentrada en lo que había que estar y luego ya se arreglaría el pie como se tuviera que arreglar. Nosotras no nos esperábamos ganar una medalla en el campeonato de España. Aunque la hubiéramos ganado en la Copa, sabíamos que venían más conjuntos. Un sueño, porque al final era como lo que nos faltaba, es decir, lo hemos podido conseguir todo en la gimnasia. El ejercicio, porque estaba súper metido en música, tenía un artístico muy alto, porque todos los movimientos, encajaban a la perfección con la música. Tenía muchísimas notas de dificultad y eso es lo que consiguió al final que, pues bueno, consiguiéramos la posición que conseguimos, porque llevábamos un ejercicio muy fuerte. Además, en el primer pase no estábamos dentro del podio. Sabíamos que teníamos que salir a defenderlo y más nuestra entrenadora nos dijo, no quiero ni una caída, la cosa es con los dientes, me da igual que me recoja así que con la mano. Entonces, claro, en ese momento que Paula es una persona que se arriesga para todo, o sea, para ella cogerla con la mano es, vamos, como si lo hubiese cogido con una muleta, igual. Yo, personalmente, tengo un problema, porque nunca aseguro, yo lo sé, nunca aseguro, pero porque yo pienso, llevo un año entero entrenando una recogida y llega el día del campeonato y a mí me va perfecto el aro y yo voy a hacer esa recogida. Se puede fallar, evidentemente, pero no puedo evitarlo. Igual me cae una bronca, pero es que no puedo evitarlo. Y apostamos por ese final que levantaba pabellones. Y es cierto que llega el campeonato de España, llevas el montaje perfecto, te la juegas en el último segundo, literalmente, del montaje. Y veo que nos está saliendo el montaje muy bien, que no estamos fallando, y llega el final, que es el momento que yo le lanzo a Paula. O sea, y es como, si la coge, le hemos clavado. Y, o sea, no quito la mirada de la pelota en ningún momento. O sea, yo lanzo y a la vez que me esté agachando, yo sigo mirando la pelota, entonces cuando la coge, o sea, yo en suero hago así, es como, entonces ya es muy contenta, es como, lo hemos hecho, lo hemos vuelto a hacer y hemos hecho nuestro montaje como tiene que ser. Jamás, jamás, jamás pensábamos que podíamos conseguir lo que conseguimos. Eso sí que lo puedo decir a boca llena ni las niñas, para mí siempre serán mis niñas, ni nosotras, ni el club al completo, ni creo que los propios padres, o sea, que nadie tenía esas expectativas, sabíamos que era un ejercicio muy bonito, fue un mensaje muy bonito. Pero bueno, como he dicho, había mucho nivel. Se consiguió y algo para nosotros, pues, ya no solo para mí ni para ella, sino para el club, o sea, incluso para Puente Tocino, para todos fue algo muy grande. Que tardaron bastante en sacar la nota, pues, estábamos ahí con la duda de decir, ¿qué pasa? Porque tampoco sabíamos cómo había ido el resto. Pensábamos que sí, en la copa pasó, pero ninguna se imaginaba que podía volver a pasar. Veo el 22, 400 y es como, o sea, me quedo así como un pedazo de nota, pero yo no sabía que éramos primeras, yo sabía, vi una nota muy alta y dije, madre mía, qué notaza, y de repente veo el 1 abajo, como que éramos primeras, hacemos así todas, nos miramos y es como, somos primeras, entonces vemos a nuestra entrenadora, Paki y Maite, saltar, abrazarse, entonces empezamos todas a saltar, abrazarnos, súper felices, y bueno, yo no lloré, pero voy a nuestra entrenadora a llorar, entonces me sentí como, lo hemos hecho otra vez. Y de repente miro a la pantalla y veo el 22. Y yo en ese momento me subió así, yo te puedo decir que ese es de los momentos más felices que yo he tenido en mi vida, porque fue mucha emoción. Yo no lloré, porque a mí no me sale a mí en esos momentos llorar, a lo mejor se me quiebra la mandíbula de lo que me estoy riendo, pero no... Y luego todavía bajo la mirada y veo el 1. Y yo ya, pues, ¿para qué quieres más? Éramos campeonas de España, aunque nosotras no nos creyésemos, fue muy feliz en ese momento. Y bueno, ya plena emoción, en estado puro, y cuando algo no lo puedes controlar, o sea, el cuerpo no sabía si llorar, reír, gritar, saltar, le faltaba el aire y así fue. Conseguía ser campeona de España en primera categoría, algo muy grande. Pues la verdad que después del ejercicio que hicimos, para nosotras fue un poco una sorpresa, porque nosotras en el primer pase, nos colocamos octaves, que estábamos luchando por las finales. Y ni siquiera estábamos en podio. Y después de ver ese ejercicio, que básicamente lo defendimos, no esperaba ni mucho menos ver 22.400 ranking primeres. Y ver a mi entrenadora llorar, sujetarse en una pared que se caía, todo el mundo diciendo, enhorabuena, chicas. Y saltando, abrazándonos, y la verdad que fue una experiencia increíble. Emoción, porque es que no era otra cosa más que emoción de ver que... Pues eres campeona de España, o sea, eres campeona de España en primera categoría. Es que... De verdad, o sea, ni en mi sueño nunca, nunca, nunca hubiera imaginado que yo hubiera podido llegar a esto. Nunca. Pero bueno, al final, los sueños a veces se cumplen. Cronos se coloca campeón de España de primera categoría. El Cronos de Murcia, campeón de España de primera categoría. Y las murcianas le han dado la vuelta al podio. ¿Le han dado la vuelta al podio? A mí cuando salió la nota de campeona de España. Es que ojalá se pudiera haber grabado eso. Es que yo he dejado el cielo. Es que se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Este último año ha sido especial porque, bueno, estaba en mente la retirada. Y yo antes de... La semana antes de competir tenía un nudo en el estómago de pensar que... No voy a volver a esos entrenamientos de cada día, de ver a mi entrenadora, de verla a ella. No, no va a estar eso. Y, bueno, al final, yo lo que quería era irme de la gimnasia. Bueno, orgullosa de todo lo que he conseguido. Pero, sobre todo, disfrutando. Es decir, voy a salir al tapí y solo quiero, solo quiero disfrutar. Me da igual cómo quedemos, me da igual la nota, me da igual todo. Solo quiero salir contenta del tapí. Y, vamos, te puedo asegurar que nunca en mi vida había disfrutado tanto un ejercicio. O sea, era estar haciendo el ejercicio y decir, no quiero que se acabe. O sea, yo miraba a todas y es que estábamos todas sonriendo. O sea, de verdad fue súper especial y como yo quería irme de la gimnasia, disfrutando. Y lo he conseguido porque es que ojalá pudiera una cámara para yo poder grabar las caras de todas porque, de verdad, estábamos todas sonriendo. Y, sobre todo, pues a mis compañeras que para mí son imprescindibles en mi vida. Como he dicho antes, tenemos una conexión total, las seis, el conjunto, las seis, con Paki. Tenemos una conexión muy especial que nos entendemos de que sabemos qué tenemos que hacer con cada una en cada momento. Y yo creo que eso, a pesar de que nos vayamos, no se va a perder porque es muy bonito lo que hemos conseguido todas juntas. Pues a ver, es difícil llegar a asimilar que he terminado porque yo, desde los siete años que empecé, los trece años, de además muchas horas de entrenamiento, que no era algo a lo que yo iba por divertirme, pero también era algo serio, te quita mucho tiempo de otras cosas. Y trece años dando tantas y tantas horas a algo, al final hace que sea difícil despegarte porque hemos crecido juntas, hemos aprendido juntas, nos ha enseñado a organizarnos, aprovechar el poco tiempo que tienes porque, al final, si desperdicias las pocas horas que te quedan fuera del pabellón, se te va la vida. Y también el perseguir un objetivo te motiva a perseguirlo fuera. Es decir, una vez que tú aprendes a perseguir el objetivo de que te salga bien en el campeonato y cuando lo cumples te sientes bien, te das cuenta de que eso es lo que quieres. Y te pasa con los estudios, te pasa con todo. Y te vuelves una persona responsable y una persona coherente. Y a mí eso me hace muy feliz. A mí ser ese tipo de persona me hace muy feliz y yo creo que eso ha sido en gran parte por la gimnasia. Pues sí, es verdad que haciendo el montaje tenía la idea de que a lo mejor podía ser el último. Y la verdad es que ha ido bastante bien y ha sido uno de los montajes que me ha disfrutado. Porque yo estaba ahí y es que era súper feliz al final. Y sobre todo la idea de decir, puede ser el último, es que aunque falle, da igual. Porque no se va a volver a repetir ese momento. Entonces, solo te queda disfrutarlo. Y además, he tenido mucha suerte porque, aparte de todas las cosas buenas que me ha aportado, de organizarme a la hora de los tuyos y todo, he tenido mucha suerte con las compañeras que he tenido y con mi entrenadora sobre todo, porque no hemos conocido muy bien, nos llevamos a una confianza que no se tiene en ningún lado. Y ha sido muy bonita nuestra relación. Y de mis compañeras, pues, que las voy a echar mucho de menos. No hace lo mismo, ni entrenar, contarle mi secreto. O sea, tengo una nueva compañera que también la quiero mucho, pero ellas son mis amigas. Y fue diferente. Y mi entrenadora, pues, igual. Ya no es mi entrenadora, la seguiré viendo. Pero ella me cogió cuando yo tenía ocho años. Y me ha llevado siempre de la mano. Desde una liga escolar hasta quedar campeona en una primera categoría. Y me ha hecho evolucionar tanto como gimnasta como persona. Y se lo agradezco mucho. Y ya está. Y para mí, dejarme la gimnasia ha sido muy... Yo lo he estado pensando mucho tiempo. Pues decir, voy a poder estar sin seguir entrenando, sin estar viniendo a mis compañeras todos los días, sin salir a competir, que es lo que más me gusta. Pero bueno, pero ha sido una decisión que he tomado y estoy muy contenta porque he acabado por todo lo alto. Sé también que este es mi último año. Ha sido difícil a la hora de decir, es mi última competición. Y quiero disfrutarla, quiero que nos salga bien, quiero irme de la gimnasia con un buen sabor de boca. Entonces era como, si nos sale mal, ¿qué hacemos? Porque es como, ¿te vas de la gimnasia fallando o te quedas otro año más? Pero bueno, pero estoy muy contenta porque al final nos ha salido muy bien y hemos tenido un buen resultado. Bueno, te podría contar que yo ya en este último campeonato, el de Valencia, yo ya sentía que ya se iban a retirar. Lo sentía porque ya ha habido muchas dificultades. Muchas dificultades de horario, de horario universitario, que era realmente lo que más nos impedía poder sacar el equipo adelante. Y yo palpaba en el ambiente que ya no iban a continuar. Pero bueno, siempre lo iba dejando pasar, lo iba a dejar pasar hasta que llegó el momento. Evidentemente yo cuando la vi despedirse en el tapiz, iba a ser al tapiz. Pero no sé, os podría explicar, os contar que sentía como una sensación de alegría y de tristeza a la vez. De decir, estoy tan orgullosa de hasta donde he llegado, que no puedo pedir más. O sea, no puedo pedir y decir, no iros porque ya han conseguido realmente ellas todo lo que puedan conseguir como gimnasta. Evidentemente podían continuar, que son cuando mejor estaban. Física y psicológicamente. Pero las necesidades de la sociedad ahora mismo, que son los estudios, que es lo más importante, obliga a esta retirada. Y yo realmente hasta las apoyaba. Porque por más que me oyeran el corazón y por más que sabía que para el club sería muchísimo mejor que aguantaran como gimnasta. Porque cuando mejor están, porque ahí habéis visto la evolución de los años, cómo han ido creciendo. Y decía, jolín, qué pena. Ahora que ya estamos arriba, pero realmente la sentía, entendía ella. Entonces realmente tenía esa sensación de, mi compañera me decía, o gente de la gimnasia me decía, pero no te da pena. Y yo, pues sí que me da mucha pena. Pero por otro lado, estoy tan orgullosa de hasta donde he llegado. Pero, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Estoy tan contenta de crear el equipo ese que he mantenido porque no es tan fácil. Parece fácil el de fuera, pero es muy complicado. Son cinco gimnasias totalmente diferentes. Me tengo que adaptar a ellas y ellas a mí. No es tan fácil. No todo el mundo congenia con su entrenadora con mucha facilidad. No siento pena. Siento orgullo. Siento satisfacción. Siento decir cuánto he crecido a su lado. O sea, he aprendido como entrenadora. ¿Qué? Me probó último. ¿Por qué, me va a ir a ir a ir a ir a ir a ir? Por lo da tema. Sí, ya acá le ponen. Sí, ya. No es así. No es así.